Te pido de rodillas, luna no te vayas, lúmbrale la noche, ese corazón desilusionado. A veces maltratado, te perdonaré, si me detraso con los sufrimientos, que pasan como el viento, me revuelvo en todo, si me ponen todo. Ayúdate a mí, dice, loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, loco. Ayúdate a mí, dice, loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, loco. Ayúdate a mí, dice, loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, loco. Me sufrirás toda vez que a tu cariño, y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar conmigo, si eres tu adena. 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 ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! En los años 1600 Cuando el dinero mandó La calle de Carretadena Aquella historia vivió Cuando a mí llegaban esos negros A mi ganó 100 cadenas Besaban mi tierra Es la vida perfecta Es la vida perfecta Es la vida perfecta He increíble, no? ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! Es la vida perfecta A mi ganó 100 cadenas Gracias por ver el video.